Hola, bienvenidos a un nuevo video de Geeknight Games, el top 5 expansiones para juegos de mesa. Así es. ¿Qué tomaste en consideración para este top 5? Muchas cosas, al final de cuentas una expansión depende de si te gusta o no, también depende del juego base, ¿no? Hay algunas que el juego base es muy malo y la expansión de hecho lo logra rescatar, o incluso hay algunas que el juego base es muy bueno y la expansión así que dices, como que está de más, ¿no? Entonces, sí tomé en cuenta expansiones que el juego base lo disfruto mucho más o incluso prefiero no jugarlo sin la expansión y mejor sí utilizarlas, ¿no? En este caso. Yo me fui por dos cosas, la primera que la expansión agregara algo diferente al juego, algo que sí resaltara, no de esas expansiones que nada más meten más contenido y se acabó. Y que fueran expansiones que no estaban de cajón en el juego, ¿no? Así, por ejemplo, Scythe, que trae las facciones ya impresas. Sí, sí. Porque esos juegos de repente te dan la sensación de que tienes un producto incompleto, ¿no? Sí, exactamente. Sí, así es. Pues, pues vamos a empezar. ¿Te parece si empiezo yo? Adelante. Entonces, en el top 5 expansiones, yo tengo el número 5, Flashpoint Extreme Danger, o en español Rescate Alto Riesgo. Ok. Cuatro, Ticket to Ride, Alvin Dexter. Tres, es el de Catán, Ciudades y Caballeros. Dos, el Coop Reformation. Ok. Y uno, Lords of Waterdeep, Scoundrels of Skullport. Tenemos dos coincidencias. Sí pensé. Sí pensé. Ok, mi número 5 es Power Grid, las nuevas cartas de... las nuevas plantas. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? El nombre en inglés es Power Grid, the New Power Plant Cards. Ok. O sea, las nuevas plantas de energía. Que es un mazo así chiquito, ¿no? La expansión. Así es. En el número 4 tengo Flashpoint Extreme Danger. Ok. En el número 3 tengo Five Tribes, Wings of the Sultan, o los caprichos del sultán. En el número 2 tengo a Root, The River for Expansion. Y en el número 1, Lords of Waterdeep, Scoundrels of Skullport. Ok. Sale muy bien, pues vamos a ver entonces por qué decidimos estas expansiones en específico. Así que cuéntanos. Mira, yo estaba pensando también meter en Alvin y Dexter en Ticket to Ride, pero ese espacio de expansión chiquita me lo ganó Power Grid. Porque todavía aún así puedo jugar Ticket to Ride y no me siento tan seco como a ti ya te pasa. Pero creo que esta mini expansióncita de unas cartas cambia totalmente el juego, ¿no? Te hace pensar cuándo subastar algunas cartas que de otra forma ni siquiera las pelarías, ¿no? Porque son cartas muy básicas que de repente el 1 de energía gratis se vuelve importante y puede llegar hasta final del juego el jugador con ella, ¿no? Sí, sí. Eso es prácticamente lo que agrega la expansión. Son diferentes cartitas que dan energía, pues energía verde, ¿no? Y que no te cuesta ningún recurso y normalmente eso cambia la subasta en el juego. Sí, así es. Cambia tu estrategia, ¿no? Este, a corto y a largo plazo. Porque efectivamente, o sea, dices, híjole, mejor me ahorro tantito, me espero tantito. O sí gasto, sí hago esta inversión muy fuerte con la esperanza de ahorrarme, ¿no? Entonces, sí, ok, muy bien. Yo en el número 5 puse el de Extreme Danger de Flashpoint. Tú lo pusiste en tu número 4. Lo que me gusta de Flashpoint es que es muy modular, ¿no? Incluso en el juego base hay reglas que puedes quitar o poner dependiendo la complejidad que quieras del juego. Y Flashpoint, Extreme Danger, agrega un montón de elementos. Tienes un segundo piso, que bueno, además está también en el segundo piso, pero aquí tienes la escalera, ¿no? Tienes los peligros biológicos y explosivos. Tienes el daño en el suelo. O sea, hay muchísimas cosas más. Y además tienes las miniaturas que también están muy bonitas, ¿no? Entonces agrega muchas, muchas cosas. ¿Tú por qué lo pusiste? Lo puse porque creo que Flashpoint es un juego que a la larga se torna repetitivo, ¿no? En especial cuando ya nada más tienes uno o dos mapas. Sí, eso es muy básico, ¿no? Así es. Pero una vez que le pones Extreme Danger tienes una infinidad de opciones, ¿no? Si quieres jugar nada más con el sótano, si quieres jugar con los tres pisos, con nada más la parte de arriba. Le mete flavor que antes no tenía, ¿no? Porque antes el camioncito nada más era en caso de emergencia, ¿no? Y ahorita te sirve porque hasta pones la escalera, las miniaturas agregan algo, te diferencian el mono, ¿no? No son realmente necesarias, pero es un plus que se aprecia. Sí, así es. Muy bien, en el número cuatro, bueno, tienes este. Yo en el cuatro puse Ticket to Ride, Albany Dexter. Y sí, como mencionas, o sea, Ticket to Ride sin la expansión, no, la verdad es que no lo disfrute menos de que lo esté enseñando el juego. La verdad yo prefiero jugarlo ya el normal con Albany Dexter. ¿Qué son? Son dos miniaturas muy chiquitas y sencilla. Nada más puedes mover una descartando una carta de comodín o descartando dos comodines para que se mueva más. Y donde esté Albany Dexter no puedes construir ni de entrada ni salida en esa ciudad. Y al final del juego todos los destinos por los que pase van a valer la mitad, tanto positivos o negativos, ¿no? Si lo completaste o no. Y además quien haya movido más veces Albany Dexter gana 15 puntos. Cada uno, ¿no? Entonces, me parece que le agrega mucha agresividad incluso a un juego que es muy pacífico. Entonces, si te gusta esta parte, tal vez no a todos, tal vez a muchos les guste que Ticket to Ride es como más tranquilo. Con Albany Dexter se puede poner más agresivo porque ahí sí lo haces directamente, ¿no? O incluso muy estratégico que, ¿sabes qué? Este ya no la voy a completar, este Ticket de Destino, lo pongo para que me resta en vez de menos 20, que sea menos 10, ¿no? Y a ver, tres pusiste. Mi número tres puse la expansión de Los Caprichos del Sultán para Five Tracks. La razón por la que me gusta mucho esta expansión, primeramente agrega un quinto jugador que puede ser o no necesario, ¿no? Pero, de repente, hay estrategias muy definidas en Five Tracks, en el cual si ya te falló esto, tienes que hacer esto y viceversa, ¿no? Y Los Caprichos del Sultán tienen las cartitas del Sultán que, realmente, si no las tomas, no pasa nada. Pero si llegas y la tomas, de repente, ah, si matas un azul, ganas tantos puntos de victoria. Entonces, te dan como diferentes misiones en el juego que hace que tu enfoque cambie un poquito creando experiencias diferentes. Y, además, mete unas ciudades importantes en el cual que, si alguien las domina todas, va a ganar definitivamente. Entonces, mete más a los jugadores que estén pendientes de esas locaciones para que nadie se las lleve tan fácilmente. Sí, sí, porque hay otras expansiones. Alguna vez lo mencionabas de los ladrones de, ¿qué? De Nakala. Nakala, así es. Y eso rompe totalmente el juego, ¿no? Y sí, parte de una expansión, lo importante es que, pues, se mantenga balanceado, ¿no? O sea, que no sea, que la expansión no se vuelva la estrategia dominante, ¿no? Así es. Yo en el 3 puse Catán, Ciudades y Caballeros. Y esta expansión hace de Catán algo totalmente diferente. De un juego que dura, digamos, 40 minutos, dura hora y media o más. Lo hace más parecido a un euro. Se vuelve más pesado, más estratégico. Agrega los Caballeros, agrega la muralla que te protege de los ladrones. O sea, agrega muchas cosas. Y además, la ventaja es que puedes combinarlo con las otras expansiones de Catán. Entonces, podrías mezclar la de Mercaderes y Bárbaros o la de Navegantes. Y hacer un juego que va a durar tal vez dos horas, ¿no? Entonces, si te gusta Catán, creo que esta expansión hace la experiencia más innovadora. Agrega muchas más estrategias y lo hace un juego muy diferente. ¿Es la expansión que mete las miniaturas que les pones casquito y todo? Ajá, sí. La versión con las figuras de plástico tiene exactamente nuevas. Le pones el casquito. ¿No tiene un aspecto que de repente vuelve como medio cooperativo el juego por algunos momentos? Sí, exactamente. Cuando ya crecen mucho, hay riesgo de que todos pierdan. Y además, tiene ahí una parte de teoría de juegos que el que aporta menos es el que sale perdiendo. Entonces, entre todos tienen que estar un poco ahí balanceado. O en un principio dices, ok, tenemos tantos caballeros, no hay problema, no hay riesgo. Pero en un momento cada vez se vuelve más peligroso, más peligroso, más peligroso. Y ahí tienes que andar planteando también eso, ¿no? ¿Cuánto apoyas o decís más apoyo? Sí, creo que eso es lo que más, bueno, al menos para mí lo que más me gusta que aportes es expansión a Catán. Porque de repente se puede volver una experiencia muy egoísta o muy solitaria. Y esto te hace mínimo interactuar con las otras personas y balancear qué tanto quieres ayudar. Porque si ayudas mucho, estás perdiendo muchísimos recursos. Pero si no ayudas, vas a perder todavía más. Sí, exacto. En el número 2 puse a Root de Riverfall Expansion. La razón por la que lo consideré es que Root es un juego que de por sí es asimétrico, ¿no? Sí. Y uno de los requisitos para que el juego comience ya a brillar estratégicamente es que casi todo mundo sepa jugar las expansiones. Perdón, que casi todo mundo sepa jugar las facciones, ¿no? Quizá no óptimamente, pero sí que sepa qué hace. Entonces llega un punto donde, aunque sí puedes combinar de manera diferente, el juego va a ser nada más trae cuatro. Entonces las combinaciones máximas van a ser las mismas siempre. Y meter dos faccioncitas más cambia absolutamente todo el juego, ¿no? Ya de repente pueden ser lagartijas contra gatos, contra un vagabundo, contra castores y demás. Y además la mecánica de tanto los lagartijas como de los castores cambia el juego muy, muy drásticamente. Uno de repente empieza a ser su propia religión casi, casi. Y otros empiezan... son mercaderes. O sea, están alimentando a los jugadores, pero al mismo tiempo beneficiándose de ellos, ¿no? Entonces creo que esa dosis extra de meterle algo más raro a Root le ayuda muchísimo. Sí, esta expansión definitivamente no es como para principiantes del juego, porque sí son las nuevas razas, son más complicadas y además agrega también al vagabundo, ¿no? Pero le da variedad, o sea, si lo juegas de dos jugadores, pues prácticamente es recomendado la marquesa y los pájaros, ¿no? Y acá ya lo puedes mezclar un poquito más, entonces sí, le agrega variedad. Yo en el dos mencioné Coop Reformation, que es... Coop es un party game, de hecho lo mencionamos esto hace mucho en nuestro primer top 5, alguno de nuestros primeros top 5. Esta expansión agrega equipos, ¿no? Y entonces algo que es muy... que solo te importa a ti, tu estrategia, de repente ya ahora estás pensando en algo más, ¿no? Entonces me agrega, me gusta esto y además que puedes cambiarte de equipo, ¿no? Que de repente dices, no, ¿sabes qué? Pues como que ya no voy a ganar y pum, te cambias, ¿no? Pero también te pueden cambiar. Exactamente, entonces le agrega todo esto que le hace un juego que es entretenido a un juego también más estratégico y que le agrega otra capa que hace el juego también más divertido, hablando de un party game. Es una expansión que definitivamente no jugaría con gente que apenas está empezando. Sí, sí, exacto. O a lo mejor sí, no se depende porque si el hecho de que son equipos puedes medio aconsejarle a las otras personas cómo jugar, pero se disfruta más y todo el mundo ya sabe lo que está haciendo. Sí, exacto. Entonces de repente es divertido cuando ves que alguien ya te va a matar y te cambias a su equipo y ahora ya no te puede matar, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, en el 1 los dos coincidimos con Scoundrels of Skullport. Entonces, a ver, háblanos de esto. Bueno, Lords of Waterdeep es uno de los papás de los worker placement, ¿no? Es uno de los que si quieres conocer la mecánica mucha gente te va a recomendar que juegues este juego y se nota de repente porque acaba siendo muy simple, ¿no? Acaba siendo más que nada como un pick and delivery, vas, agarras cubitos y los cambias por puntos, ¿no? Sí, a lo largo del juego vas haciendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Quieres completar las misiones y entonces vas y recoges, vas y recoges, pero haces lo mismo, ¿no? Muy básico. Así es. Y esta expansión agrega dos módulos, ¿no? Uno que simplemente es como otra zona extra, pero creo que la parte que más nos gusta es la parte que agrega la corrupción. Bueno, realmente sigues haciendo lo mismo en el juego, no es un gran cambio en aspectos mecánicos, pero en cuanto a flavor, en cuanto al riesgo, porque al principio, ah, sí, toma un poquito de corrupción, no pasa nada. Y después, mientras más jugadores dicen, ah, sí, toma un poquito de corrupción, la corrupción se va haciendo todavía más fuerte porque por cada corrupción vas a tener puntos negativos proporcionales a cuánta corrupción haya habido en toda la mesa. Así que cambia de repente el aspecto así de, híjole, y si nada más voy por corrupción porque yo no tengo, pero los demás tienen un montón y entonces ya todo el mundo decide, no, ¿por qué tomaste esa corrupción, no? Entonces, la primera vez que nos pasó, perdón, la primera vez que jugamos nos pasó que perdimos porque todo el mundo tenía corrupción, menos un jugador, ¿no? Sí. Entonces, mete otro aspecto de estar cuidando y lo hace un poquito más divertido y rejuveneció un juego que ya estaba siendo aburrido para mí. Sí, sí, mete esa parte que tú empiezas a ver cómo los demás empiezan a agarrar ventaja por estar corruptos y tú dices, híjole, no quiero, pero estoy viendo que me estoy atrasando. Entonces, agrega esa interacción que lo hace muy interesante, ¿no? Muy bien, pues vamos a discutir. Entonces, coincidimos en dos juegos o dos expansiones, Alto Riesgo y Scoundrels. Entonces, tenemos espacio para tres. Yo creo que de las que puedo quitar creo que es Root. Creo que aunque sí agrega variedad en cuanto a combinaciones, realmente no creo que sea tan esencial. Esencial en el, o sea, si tienes un, si tienes Root y lo disfrutas, obviamente vas a acabar comprando todas las expansiones, ¿no? Viene siendo como un smash-up. Mientras más variedad puedas agregarle, mejor es. Pero no creo que haga nada por el juego. Es decir, no reinventa las reglas, simplemente aprovecha el sistema asimétrico en el cual se basa el mismo juego. Bueno, una cosa que veo de Cup Reformation es de que es para cuando quieres jugar todavía con más gente, ¿no? Ah, cierto. Y el hecho de que sean equipos nada más es simbólico porque al final cuando quedan todos del mismo color se tienen que matar entre ellos. Sí, sí. Entonces, siento que la parte de hacer equipo sí lo hace un poquito interesante y todo, pero a la mera hora simplemente fue un sistema para enfocar la atención de los jugadores. Y que, pues, al ser un grupo grande, avanzara y fluyera más rápido, ¿no? Es el único pero que le veo a Cup Reformation. La verdad me gusta muchísimo porque aparte mete un sustituto para la Condesa, si no me equivoco. Sí, sí. Que, no, perdón, es para el del turbante, se me olvidó el nombre. El embajador, no he perdido. Creo que sí es el embajador, igual aquí va a aparecer la carta. Y lo cambia por el Inquisidor, que es una carta muchísimo más interesante que inclusive puedes meter en un juego normal de Cup y se hace todavía más padre. Sí, sí, pero seguimos con lo mismo. ¿Cuál vemos más débil de estas? ¿Cuál crees que agregue menos? El de Catán, Ciudades y Caballeros, agrega muchas cosas, pero lo hace completamente diferente. Tanto que dirías, o sea, es otra cosa, no es Catán. Sí, creo que la gente que disfruta muchísimo jugar Catán competitivo, así que le encanta la pureza del juego y las estrategias que se dan. Creo que esta expansión no la va a disfrutar mucho porque lo saca de lo que es Catán para esa gente, ¿no? Sí. Alguien que le gusta estar teniendo sistemas nuevos y todo, de repente es divertido. O sea, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Navegantes porque mete la sal, que es el recurso comodín. Pero creo que las expansiones de Catán sí es lo que pueden hacer un poquito más incómodo el juego, ¿no? Para otras personas. Y lo hace más largo y más pesado. Y aparte te obliga a jugar con las reglas de la expansión, ¿no? En Ticket to Ride puedes medio ignorar a Alvin y Dexter, pero aquí si lo ignoras vas a resentirlo muchísimo. Sí, te digo, yo por eso lo dejaría afuera, me parece que es más nicho esta expansión, que tal vez no a todos les va a gustar, es más, incluso tal vez a la mayoría no les va a gustar, ¿no? Por lo mismo que lo hace muy pesado. Ahora, no sé cómo veas la expansión de Five Tribes, ¿no has jugado con ella? Sí, la verdad no estoy familiarizado. Entonces, creo que no tenemos los suficientes argumentos como para justificar que esté en la lista, en especial si es una lista de dos personas, ¿no? Creo que te puedes imaginar más o menos lo que aporta, pero hasta no jugarlo siento que podrías generar una opinión al respecto, ¿no? Flashpoint yo lo puse en el 5 y tú en el 4. Creo que al final este es el más débil, porque además el juego también es el más débil, digamos, es el más sencillo o familiar. ¿Más que Cook? Yo lo veo, sí, porque... y al final van a ser un montón de reglas más, ¿no? Tú puedes decidir cuánto agregas, pero luego estas son demasiadas cosas tal vez, entonces... ¿Cómo funcionaba la escalera? ¿En qué momento se rompe el piso? ¿Cómo es la explosión? Pero lo que sí es que para mí Flashpoint estaba por encima de PowerGrid, pero no había considerado la parte de las reglas, ¿no? Sí. Y creo que tienes razón. Si vas a consultar el manual, lo cada rato. Así es. Y creo que una de las cosas bonitas de esta expansión de PowerGrid es que realmente no tienes que consultar las reglas, no tiene nada diferente. Solamente va a ser que pienses más si quieres esa fábrica o no. Y al inicio a lo mejor no es tan intuitivo, lo ves y dices, ¡ay, no pasa nada! Pero en cuanto ves uno o dos jugadores que tienen plantas gratis y tú no, empiezas a ver completamente la diferencia y empiezas a darle valor a esas cartas. Entonces, pues, hemos llegado a nuestro top 5 expansiones de juegos de mesa. En el número 5 tenemos una expansión que es muy recomendable si tienes el juego base y te gusta muchísimo, pero te va a agregar un montón de reglas, así que velas dosificando. Flashpoint Extreme Danger. En el número 4 tenemos una expansión que es un juego muy familiar, muy conocido como Ticket to Ride, lo vuelve más agresivo, más estratégico. Alvin y Dexter. En el número 3 tenemos la expansión para un party game que mete unas que otras cositas nuevas, pero que rejuvenece un juego sin lugar a dudas, en especial cuando la gente ya lo conoce. Y es Coop. En el número 2, Power Grid, una expansión muy chiquita, pero con mucha estrategia detrás, Power Grid, las nuevas fábricas. Y en el número 1, una de las expansiones que yo casi casi considero esenciales, y si nada más tienes el juego base, compra la expansión y te aseguro que vas a disfrutarlo. Y pues ahí está. Coméntenos cuáles son las expansiones que ustedes más disfrutan, qué es lo que piensan, déjenlo en la parte de abajo. Así es, ¿qué expansiones les han cambiado el juego para bien o para mal? Y pues desde luego no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales para que sepan dónde andamos, qué estamos jugando, y estén pendientes de todo lo relacionado con GNG. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!